muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches tenga a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que una guerraza esto es 50 calamidades versus los montapuercos así es una guerraza por parte de la liga con hn pues en la guerra terminó 48 a 45 obviamente hubo una pequeña penalización para los montapuercos por el roster por enviar un roster diferente tenemos estamos viendo actualmente lo que es el detalle de la guerra todo viendo 2 en 12 ataques de 3 estrellas contra 8 ataques de 33 por parte de los montapuercos también tenemos lo que lo que es el porcentaje y así mismo los mejores ataques las mejores defensas empezamos a ver la primera el primer ataque y obviamente tenemos un buen ataque de bot de bowlers con brujas o mejor dicho un road wish por ahí entrando desde estando a las 12 en punto ahora reloj obviamente también les comento que pueden pasar por los diferentes canales de todos los youtubers que están cubriendo lo que es esta liga tenemos el ataque de will santos de los montapuercos contra la cosa del clan 50 calamidades bueno les decía se pueden pasar por los diferentes clanes o para los diferentes youtubers que están cubriendo este este evento este magnífico evento que por cierto tiene una muy buena organización por parte de toda toda la organización valga la redundancia de la lc hn que es nuestra segunda edición bueno yo en la en la edición anterior estuve como organizador en esta ocasión pues ya estoy como un youtuber más y pues gracias a todos ustedes por el apoyo que los gritan todas todas las semanas todos los días suscribiéndose siguiéndonos y dándole dejando su like dejando su huella en nuestros canales en mi persona en mi canal pues muchas gracias a ustedes ya que nosotros hacemos esto con ustedes para que ustedes estén enterados de todo lo que pasa en la comunidad casera estamos viendo final del primer ataque este ataque de un ayuntamiento 11 contra el ayuntamiento 11 que lo realizó willy santos por parte del clan montacuercos a la cosa la cosa alias chevy alias krillin alias bueno tiene mucho alias este este brother muy conocido muy buen amigo saludos para él saludos para su novia que pronto se casan por favor roque no te no te amarra no me tira me tira saluditos para ellos también para para su hermano f5 me respeto para ustedes se les aprecia mucho pues dos estrellas no está nada mal seguimos viendo los ataques y esta vez le toca a bryan 503 de 50 calamidades contra willy santos desquite básicamente y empieza va con bryan va con un king en queen wall y con bowlers un ataque que está muy opi tan bueno siempre ha estado muy opi desde que fueron desde que empezó a salir los boles los boles perdón o los boliceros como le dice sin mal inglés ni modo hay que ir a opi y hay que comprarla ahí haciendo un poquito de publicidad pues no me interesa eso y empieza el ataque ahí como por las 4 y 35 un reloj para poder identificarse pero empieza muy en un ataque con la caminata de la reina que se va ahí a tratar de matar la reina rival y también a destruir lo que es un cañón y una defensa aérea tirando problemas por ahí por a las 7 8 para intentar hacer la impulsión lleva no lleva golem para darse un chatera no lleva golem disculpen si me estoy medio trabando pero empezamos esta guerra estuvo muy buena después les explicaré porque es de la sanción que tuvo 50 calamidades no voy a entrar en detalles pero sí referente a la a las reglas tendrá una sanción por enviar un roster malo obtuvo la sanción porque veremos por ahí los ayuntamientos 10 que no tuvieron ataques no pudieron atacar ni ser atacados ya que el arreglamento dice específicamente que sólo puede ser enviado un roster en un roster ya definido y el clan de los montapuercos pues no sé qué le pasaría al líder a luís tampoco a los colíder antonio por favor ahí ellos sabrán tendrá sus sus razones pero si tuvieron ese inconveniente y pues esa es perdieron es básicamente esos cuatro ataques de esos dos de esas dos aldeas que no no pudieron ser no puedo atacar ni tampoco fueron atacadas pero si en el dentro del del marcador final si fueron incluidas esas seis estrellas ya que esas dos aldeas se toman como aldeas pleneadas estamos viendo el final del ataque de brian 503 por parte de los 50 calamidades del clan 50 calamidades perdón hacia willy santos del clan de los montapuercos un ataque a un ayuntamiento 11 contra ayuntamiento 11 vemos por ahí todavía la sanadora dando dando lata dando curando tanto al rey como al guardián ahí por ahí vemos también una requerita y uno de cuantos bárbaros por las esquinas por las bandas como tipo milios aguirre tratando de limpiar ese poco más de porcentaje que está quedando a un 83 o 74 para poder terminar lo que es el ataque de brian 503 hacia willy santos seguimos 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 viendo buenos ataques y ahora viene un ataque de gringo de los montapuercos con un gogui bal golem mago y valkyrias agua ayuntamiento 10 y esta esta vez se va enfrentando gringo gringo hacia contra alex de 50 calamidades vemos que empieza con un terremoto empieza a tirarlo deja ir los golems y seguidamente deja ir lo que son las valkyrias y los magos esa parte a mí me gusta mucho ya que cuando sale el castillo del clan pues es una zona de guerra es peor que la killzone que uno puede hacer en su base pero esa parte a mí me gusta ya que hay bombazo tras bombazo hay golpe tras golpe de todo un poco al final uno no logra ver que lo que sucede y muchas veces la persona que está atacando al momento que entra a contra la base contra los refuerzos del castillo del clan enemigo o entra a la killzone no sabe que hacer porque no ve realmente mucho hubo mucho destrozo mucho 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 de todo pero así es esto así es lo lindo y bonito que es atacar en guerra bajo presión y estando aún peor en una liga que sabe que la misión es ganar y ser el mejor bueno aparte de toda la competitividad aparte de divertirse pero es parte de también entonces les comento por ahí saludando a toda la comunidad hablando al clan montapuercos perdón si al clan montapuercos porque no al líder a luis y al colíder antonio que por ahí estuvimos charlando un poco para llevar a cabo una pequeña entrevista a una red de prensa lastimosamente no se pudo llevar a cabo al final pero estamos tenemos a javi 503 de 50 claridades con un ataque de queen wall una camioneta la reina y un ataque de policeros que se encuentra que se va a afectar a kike de los montapuercos y empieza con su camioneta la reina a eso de las 6 tira también por ahí un bowler para que vaya limpiando más rápido y poder concentrar el ataque con toda su camioneta y no se le no se distraiga la reina como siempre nunca arreglaron lo que es la la inteligencia la reina siempre va a ser bueno supercell ellos ahora tira por ahí unos gigantes para tanquear y tira una cortina completa de boliseos para poder hacer destrozos sale el castillo del clan ahí vemos un dragoncito vemos algunas brujas por ahí me parece y esa parte esto es lo que le digo esa parte es donde se tira todo o vivios o mueres y eso bueno yo como jugador de clash of clans que fui estuve jugué casi 4 años por ahí bueno todavía juego todavía juego pero ya no atacó en guerra soy manco ni modo muchos me dirán que yo si vos sos manco si lo reconozco yo soy manco totalmente pero esa parte es la adrenalina viva la adrenalina pura que se vive al momento de entrar al centro de la aldea o entrar contra las tropas del castigo bueno les seguía comentando por ahí saludando también a los chicos de 50 claridades por ahí me encontré a Ariel me parece que se llama me encontré a Alin si me encontré a ese 5 me encontré a este a chevi por ahí también saludando a ares si se me escapa alguien pues mil disculpas soy muy olvidadizo y más cuando me toca estar grabando y más cuando también estaremos subiendo lo que es el resumen de la guerra de civil clan contra new down legends no he visto el no sé el resultado como quedó me toca ir al al clan a ver cómo quedó hace el resumen pero yo sé que es una guerrasa guerrasa ya que estos dos clanes participaron en la edición anterior de la liga cop hn así que ya desde ahí uno se puede esperar qué tipo de guerra va a poder disfrutar o que disfruto en su momento porque creo que hicieron un directo de la guerra y si no pues espérense de diferencia de mi chancecito de momento mientras les hago el resumen para poder subirlo ya sea el día de mañana o el transcurso de la semana yo llego vemos que usted un plenazo de parte de javi 503 un ayuntamiento 10 contra ayuntamiento 10 y venimos con rai saque de parte de los montacuercos que viene con un govis golem y bruja por ahí me parece este ataque está muy op está muy usado y ese ataque se lo hicieron a pool park defendió entre comillas pulpar por parte de 50 claridades y atacó raizuki sin por favor me corrigen si se está poniendo mal pero si este ataque está muy op está siendo muy utilizado en casi todas las guerras que hemos podido ser resumen que hemos que hemos enseñado por ahí saludo muy especial a mi maestro a damis cop por ahí saludo muy especial para él y los invito a que se pasen al canal de él y pues le voy a robar una frase a él si le gusta a este vídeo pues denle su laicas o su like que el guide like es gratis y pues como les decía por ahí vamos a estar en el recurso de hoy o mañana el clan ya sea en new dan legends lejos pero en civil clan pues para poder grabar lo que es el resumen de la guerra que tuvieron ellos por parte de la primera jornada de la lc hn o la liga hn estamos viendo el día al final de este ataque lo ponemos por dos porque ya sabemos que es un plenazo un plenazo completo y pues enhorabuena para raizuki y un saludito para él muy especial a las personas que les gusta el vídeo si les gusta el canal se les gusta el contenido que yo subo pues suscríbanse no hay problema si no les gusta pues está bien también no hay problema pero entre más crece la comunidad más crecen los youtubers de la comunidad pues mucho mejor ya que nosotros les traemos un mejor contenido a ustedes ya que nosotros trabajamos para ustedes así que igual si suscríbanse a todos los a todos los youtubers que están cubriendo la liga para traerles mucho más están enterados a continuación estamos viendo en su pantalla lo que es el ataque de ares el líder de 50 calamidades que hace poco lo tuvimos en una entrevista y para que ares se puso muy bien mi respeto para él una muy buena persona yo a ares lo conozco desde hace un tiempo compartimos clan en war master por ahí vemos que está atacando a raizuki como que es el esquite ahí hemos visto ataques principales y después como defienden pues aquí tenemos y también ares va con un ataque un wowwish 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 por ahí como digo por favor me corrigen si estoy viendo mal vemos que empieza con su con su típico sus sanadoras no no llevas sanadoras perdón no llevas sanadoras pero si con su cortina de de brujita de suera como dicen algunos y al momento de entrar al centro donde está la kill zone vemos ese hermoso relajo que es el que provoca la adrenalina pura la adrenalina que en cada ataque de clash of clans por ahí decíamos clases clans está muerto no no está muerto sólo andaba de parranda como es uno un típico una típica frase que se utiliza pero si ya la comunidad viene de los organizadores de la lcacn vienen con muchos proyectos vienen de lleno vamos a queremos levantar lo que es la comunidad hondureña de clases clans vemos por ahí muchos youtubers que se ha pasado a transmitir puros puros clases royal excelente vamos creciendo todo la comunidad de youtubers también hondureña y por ahí no queda nada más que el apoyo ya está terminando lo que es el ataque y por ahí quedó una buena brujita quedó a unos escritos todavía esta guerra parecía que se ha hecho a ver que estábamos cerca de halloween porque pura pura esqueletos a puras brujas se hizo todo lo que fue la guerra así que les pido quédense ya estamos llegando hasta el final del video no les había dicho a ustedes pero que es hasta el final tenemos por ahí una un pequeño spot que nos pidieron que pasáramos pero bueno dejo volar y seguimos viendo tenemos el ataque de flow age circo o ese me parece de los montapuercos no ando viviente así que no soy un bordo otaku en él pero por ahí por ahí vamos contra carlos mejía de 50 calamidades carlos mejía está defendiendo y pues otro ataque de gowis golem y brujas por ahí lo que les decía es hecha de ver que estábamos cerca de halloween porque pura 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 brujas y puros esqueletos pues que bien y vemos que la comunidad ya no es el típico ataque de dragones ya no es típico ataque con huipe o mega como les decía ya no es típico ya no es ataque huibal con vaquirias no ahora ya empieza a hacer a manejar más ataques realmente ya no sólo son los charlas los lava loom o charlas la loom como decían inclusiones no ahora vemos que está usando todo tipo de ataques y que más un ataque terrestre como éste que es arrasador completamente si se sabe desarrollar arrasador hemos visto ya creo que dos o tres ataques con la misma estrategia y la sinosis una cortina de brujitas por ahí reyes y reina rey y reina sus hechizos y algunos llevan boles el castillo o boliceros el castillo perdón para reforzar ese ataque pero si vemos que son muy muy bien elaborados los ataques muy bien por la parte de flow age de los motapuercos y pues carlos mejillas por ahí también creo que tenemos algunos alguna repetición también defendiéndose desquitándose de que le planearon su ayunta pues así es esto la liga tienes dentro de las guerras tenemos esa ventaja que nos podemos desquitar que nos planeen vemos ese pleno tres estrellas bonita bonito 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 100% y seguimos viendo repeticiones y ahora pues pasamos con los que hay que mostrarlos también los ayuntados 8 vemos un hougoui un hougoui por ahí hace mucho no miraba un hougoui de ayuntamiento 8 porque yo soy ayuntamiento 10 actualmente me pasé hace como unas dos o tres semanas y pues vemos este ayuntamiento 8 pues va con su golem tanqueando su magueto detrás de del golem y su y su rey para poder deshacerse de ese dragón que salió en el castillo uy un poquito de lag un poquito de lag mil disculpas por eso vemos por ahí lanzando los motapuercos en destinadas ubicaciones para poder hacer la limpieza mucho más rápido vemos por ahí activa la furia también del rey la habilidad del rey vemos esos motapuercos ya con su hechizo de curación para no perder ninguno y eso es pinta para pleno ya quedan muy pocas defensas realmente y fue un pleno no? lo está haciendo mil de 0.2 0.2 de parte de los motapuercos contra imagen dragons por ahí imaginar dragons o sea tuvo que haber desquitado ese pleno que le hicieron tuvo que haberlo hecho ya lo ponemos por dos porque ya sabemos que fue pleno y ya está finalizando el ataque ya los motapuercos solo están terminando de limpiar fue un ataque un poquito olgado porque si podemos ver guardo tropas incluso por ahí tiene un rompemuros que los tira ya solo por gastar tropas realmente no es porque necesitaba del uso de ellos pero es parte de es parte de lo que se vive en la guerra de clanes y más en la LCHN que las muchas rivalidades que hay entre clanes hondureños pues aquí se deja ver y el último ataque tenemos a Ryn Herschel si? que lleva un Gowival pues vimos dos ataques de Gowival vimos por ahí al Gowis vimos a Gohowi y pues que más que más que más estuvo muy buena esta guerra esperemos que les guste a ustedes lo que fue el resumen de algunos de los ataques pues les comentaba porque al clan los motapuercos se les se les va a penalizar pues simplemente le vuelvo a recordar ya se tiene estipulado un roster en el cual se debe respetar el momento de que se envían los desafíos y al parecer el clan los motapuercos no lo respetó puso dos ayuntamientos diez de más en vez de ser ayuntamientos nueve entonces esos dos ayuntamientos estaban penalizados no pudieron atacar ni serán atacados y automáticamente al total al total de las de las estrellas o del resultado se le iba a agregar seis estrellas de esos dos ayuntamientos que se tomaron como como pleneados eso ya está pactado el reglamento eso viene desde la edición anterior de la liga ya una regla que fue discutida por mucho que con todos los organizados con todo entre todos los organizadores y entre todos los líderes con líderes que están entre el grupo del line donde se discute de todo así que lástima por los motapuercos un poquito de se concentraron ahí pero de igual manera se les invita a que en la próxima ocasión puedan corregir esos errores y pues tener todos sus ataques a plena facultad para poder realizarlo y enhorabuena para los chicos de 50 calamidades o primera guerra disputada en la liga sabemos que son ya en este momento una guerra entre dos clanes nuevos dentro de la liga por ahí pero que bien que comienzan con pie derecho empiezan ganando y pues enhorabuena felicidades a el clan y a las personas que vino a apoyar el clan así como el equipo de la survival que vino a apoyarlo pues enhorabuena para ellos mis felicidades y por ahí un poquito de stock me decía Ares que están reclamando ellos están reclamando a jugadores y si quieren ser parte de este este clan pues manden su captura de pantalla el plan de captura de pantalla de su aldea y de su perfil de jugador a la página de facebook de ellos que sería 50 calamidades hn la pueden buscar ahí igual en la descripción de este video les dejaré el link así como los invito a que se pasen por todos los canales de todos los youtubers que están cubriendo esta liga y pues le den su like se suscriban y bueno este video si les gustó suscríbanse denle like y dejen su buen like acá y pues de mi parte esto ha sido todo esperen pronto ya el resumen de la guerra de SeaWorld Clan contra el mutant legends y pues de mi parte esto es todo hasta la próxima muchas gracias a todos chao